¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? En esta ocasión los discípulos sintieron miedo cuando se encontraron en medio de la tempestad y nos recuerda que cuando nosotros nos empezamos a encontrar con los problemas que se encuentran a nuestro alrededor también nos asustamos, sentimos que nos ganarán. Los discípulos rápidamente acudieron a Jesús pidiendo que lo salvara y es así como nosotros pedimos a Jesús que nos ayude a afrontar esos problemas. Pero hay una situación y es que muchas veces decidimos dejar a Jesús durmiendo, no lo buscamos y por lo tanto no dejamos que actúe y traiga la calma en nuestras vidas. Así que cuando sintamos lejos a Jesús o durmiendo, no dudemos en llamarlo y despertarlo en nuestro corazón y recordemos buscarlo siempre más que en el miedo y el peligro. Amén.